Hoy en CineGital.tv platicaremos acerca de los trámites necesarios para poder viajar al extranjero con equipo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Sánchez de CineGital.tv y bienvenidos al programa del día de hoy. Seguimos hablando acerca de nuestra serie de grabación de entrevistas alrededor del mundo y una de las cosas bien importantes que tenemos que considerar es cómo vamos a viajar con el equipo. Es decir, estamos saliendo con una maleta llena de equipo de nuestro país, vamos a entrar a otro país con ese equipo, luego vamos a salir de ese país y vamos a regresar al nuestro. Si no tomamos las precauciones debidas, en el momento en el que entremos al otro país nos pueden decomisar el equipo o cuando salgamos del país nos pueden decomisar el equipo o cuando entremos de regreso a nuestro país nos pueden pedir que paguemos impuestos de importación. Entonces hay que tener mucho cuidado y seguir los pasos necesarios. La primera forma de hacer esto, esto aplica exclusivamente para el tema de México, pero ahorita vamos a platicar de la forma en la que opera para el resto del mundo, es utilizando un documento que se llama Registro de Aparatos e Instrumentos de Trabajo. Este es un documento que se puede bajar de internet, donde nosotros hacemos una lista detallada de todo lo que nosotros llevamos en la maleta, incluyendo descripción, marca, números de serie y el tipo de equipo que es de absolutamente todo lo que llevemos. Cámaras, micrófonos, computadoras, discos duros, todo lo que llevemos. Entonces, con este documento nosotros llegando al aeropuerto pasamos a aduana, aduana nos lo sella, en algunas ocasiones nos revisan que lo que nosotros estamos diciendo que llevamos sea lo que viene en las maletas, en otras ocasiones nos dejan pasar y listo, entonces nos entregan un documento sellado. Entonces, con este documento nosotros ya tenemos la certeza de que cuando regresemos no vamos a tener problema. Entonces, guardamos este documento, volamos al país a donde vayamos. Por ejemplo, Colombia. En Colombia nosotros llegamos y lo primero que tenemos que hacer es en el momento en el que lleguemos al país de destino, ir hacia la oficina de aduana y pedir que registremos el equipo con el que estamos llegando. Entonces, en el caso de Colombia en particular, lo que nosotros hemos hecho, llegamos, pasamos a la oficina de aduanas, aduanas nos pide una copia de esta lista de los equipos, le entregamos la copia. Ellos curiosamente no revisan el material, simplemente se van por peso. Entonces, toman nuestra maleta, nos la ponen en una báscula y ponen una nota en el pasaporte con un sello de que estamos haciendo una importación temporal de equipo. Con esto ya entramos al país sin ningún problema y regresando en el momento en el que salgamos del país, en este caso Colombia, vamos de nuevo a la aduana. Ellos vuelven a pesar que efectivamente la maleta pese más o menos lo mismo que lo que llevábamos y en caso de que haya alguna diferencia en términos de peso, porque a lo mejor compramos algo que no llevábamos, nos revisan la lista, ven que todo el equipo sale, nos quitan el sello este del pasaporte y nos vamos. Regresamos en este caso a México. En el momento en el que pasamos a aduana, presentamos esta hoja con la que ya nos sellaron. Entonces, de esta forma nosotros acreditamos que el equipo con el que estamos regresando a México es el equipo con el que salimos. Supongo yo que en todos los demás países debe ser igual. Digo, en Colombia se puede hacer el registro así. Entonces, supongo yo que para la gente que vive en Colombia se presenta en sus oficinas de aduana con alguna lista de equipo y registra que lo está sacando. En fin, entonces esta es una de las formas de hacerlo. La otra forma tiene que ver con la expedición de una cosa que se llama carnet ata. El tema de registro de aparatos e instrumentos de trabajo generalmente se ocupa cuando no movemos demasiado equipo. ¿A qué me refiero a demasiado equipo? Digamos una maleta de mano, una mochila, a lo mejor un case que documentamos. En fin, ahí aplica. Pero si ya estamos hablando de una cantidad de equipo mucho más grande, maletas múltiples, cases múltiples, etcétera. O incluso, si tenemos duda de los países a los que vayamos a llegar que tengan restricciones, la siguiente forma de hacerlo es obteniendo una cosa que se llama carnet ata. Y es esto que tenemos aquí. ¿Qué es esto del carnet ata? En el caso de México lo tramita la Cámara de Comercio de la Ciudad de México. Y básicamente es un documento donde nosotros presentamos una lista de todos los equipos con los que vamos a viajar. Ellos emiten un documento. Estos documentos que tenemos aquí, que ahorita se los enseñamos. Este es un pase de entrada única. Y ellos, obviamente, como institución o como organización, ellos fungen como avales ante las aduanas del mundo de que nosotros efectivamente vamos a sacar lo que metamos. Es decir, no llevamos equipo y lo vendemos allá, ni nada por el estilo. Entonces, la forma en la que esto opera, nosotros presentamos una lista de equipo a la gente de la Cámara de Comercio. De acuerdo al valor, ellos, obviamente, bueno, el costo del carnet tiene un precio determinado junto con un juego de hojas de entrada para un viaje. Si queremos viajes múltiples, se pagan las hojas adicionales y podemos agregar tantas como nosotros querramos. Y sobre esa lista de los equipos que nosotros estamos manejando, ellos hacen un cálculo y nos piden que demos una garantía equivalente, en algunos casos al 40, en algunos casos al 50 por ciento del valor del equipo. Esto puede ser con una póliza de fianza, con un depósito en efectivo. La garantía es por si resulta que nos vamos a un país y regresamos sin equipo porque lo vendimos, etcétera. Y ellos tienen que asumir responsabilidades frente al país al que se metió la mercancía. Esta fianza cubre. Obviamente, terminando el periodo del carnet, porque este documento se tiene que devolver, nos devuelven nuestra fianza o en el caso de que hayamos pagado en efectivo, nos devuelven el efectivo. Ahora, ¿cómo funciona esto? Básicamente es casi el mismo esquema, nada más que aquí ya un poquito más armado. Esta hoja indica quién puede hacer uso del carnet. Luego viene aquí una lista de todos los equipos que venían, en este caso, en la maleta, lo que les mostramos de equipo hace algunos programas. Y luego empiezan las hojas que son para la aduana. Entonces, la primera de estas hojas es la hoja de salida o la hoja de exportación e importación. Entonces, aquí dice quién es el titular. Con esto nosotros nos presentamos ante la aduana. La aduana valida, sella, firma y nos entregan a nosotros una hoja. Entonces, en este caso, marcan que nosotros registramos la salida de los equipos y entonces podemos salir. En el momento en el que nosotros llegamos, en este caso, por ejemplo, esta fue la entrada de Nueva York. Nosotros llegamos a la aduana a Estados Unidos, presentamos este documento, nos lo sellan y entramos a Estados Unidos. Hicimos una serie de viajes dentro de Estados Unidos, de Nueva York a Salt Lake City, de Salt Lake City a San Francisco y en San Francisco salimos. Entonces, cuando llegamos a San Francisco, al aeropuerto, pasamos a aduana. En aduana nos sellaron la salida. Entonces, esto implica que el equipo entró y salió de los Estados Unidos. Y cuando regresamos a México, tuvimos que pasar de nuevo a aduana para hacer una reimportación. Entonces, nos marca la salida de México, entrada a Estados Unidos, salida de Estados Unidos y vuelta a entrada de Estados Unidos. Estos documentos los tenemos que conservar porque, como se los comento, esto se tiene que devolver a la Cámara de Comercio para que devuelvan la fianza. De lo contrario, la puedan ejecutar. Entonces, es bien importante tener esto para nosotros poder estar cubiertos en caso de cualquier eventualidad y que no vayamos a tener ningún problema en el caso de que de que lleguemos a algún país y tengamos algún problema con la autoridad aduanera. Entonces, siempre tengan cuidado. Obviamente, si llevan una cámara de foto común y corriente, una handycam, no pasa nada. A veces no hay que declararla. Entra uno como turista y listo. Pero en el momento en el que las aduanas empiezan a ver que llevas micrófonos, luces, tripies, una cámara profesional, lentes, en fin. Dicen, este cuate no es turista. Este cuate viene a hacer un trabajo o viene a grabar algo profesional. Entonces, más vale tener las previsiones correctas en términos de la importación y la exportación del equipo. Ahora, otra cosa bien importante. Hay que revisar con cada país. Cada país tiene normas diferentes. En el caso del cuadernillo ATA, este aplica para la mayoría de los países. Sin embargo, para muchos otros no. Entonces, en algunos casos, si no aplica el cuaderno ATA, hay que hablar a la embajada del país a donde vayamos a ir, en nuestro país previo a, para ver si necesitamos alguna cuestión especial. Obviamente, muchos países piden visa de entrada. Si necesitamos visa, en algunos casos piden, por ejemplo, vacunas. La vacuna de la fiebre amarilla la pide ahora Colombia, la pide Brasil, la pide Sudáfrica. Todo ese tipo de cosas hay que cubrirlas con cuidado para no tener sorpresas. Tramitar las visas, por ejemplo, ahorita con todo esto que hicimos, el único lugar donde nos pidieron visa fue Sudáfrica, pero hubo que tramitarla con antelación. Entonces, siempre con suficiente antelación, hay que llamar a la embajada, preguntar si es que se necesita visa, si es que necesitamos algo en particular para meter el equipo y de esta forma ir 100% seguros de que no vamos a tener ningún problema. Porque el peor de los escenarios sería que llegáramos al país y el equipo no lo decomisan, cosa que pasa en muchos países. Por ejemplo, hay ciertos países de la ex Unión Soviética donde si uno llega con un dron en automático o se lo quitan a uno o te mandan a la cárcel, cualquiera de las dos. Entonces, hay que tener mucho cuidado, tomar las precauciones correspondientes para evitar sustos. Pues si tienen alguna duda o algún comentario, por favor, visiten la página en www.cinegital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Pues me despido, mi nombre es José Luis Tamés y nos vemos en la siguiente de Cinegital.tv. Muchas gracias. Adiós. Gracias. 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 Gracias.